Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¡Enhorabuena! El Senado Argentino aprobó la Ley Olimpia de México. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Con 52 votos a favor por unanimidad, el Senado Argentino aprobó la Ley Olimpia de México, modificando la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia digital. En la capital mexicana, la Ley Olimpia fue aprobada en 2021 con el objetivo de castigar el acoso digital, condenando como delito la intimidad grabada, difundiendo, tomando o compartiendo imágenes de índole sexual sin previo consentimiento. Esta ley es llamada así por Olimpia Coral Melo, quien en 2012 su pareja filtró videos íntimos de ella sin su autorización. Once años después, Coral viajó a tierras argentinas para apoyar a las mujeres que promovieron esta norma y presenciar la votación en el Senado. Por medio de redes sociales, Coral compartió un video donde mencionaba que en el país albiceleste se presentaron dos proyectos conocidos como Ley Olimpia y Ley Belén, este último en honor a Belén San Román, una joven que se quitó la vida después de que se difundiera material íntimo de ella sin su permiso. Con la aprobación de esta ley en el Senado, ya son dos los países latinoamericanos en reconocer la violencia digital como un delito que debe ser castigado. Lo más relevante, rumbo a las elecciones de 2024. La Organización Mundial de la Salud declaró el mes de octubre como el mes rosa dedicado a crear conciencia y sensibilización sobre el cáncer de mama. El objetivo principal es prevenir a la población con la detección anticipada de esta enfermedad. En México, más del 50% de las mujeres mueren a causa del cáncer de mama por falta de revisiones médicas, y este padecimiento avanza a pasos agigantados, señaló el coordinador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alejandro Centella de ESA. México cuenta con un muy buen nivel médico y personal oncológico especializado. El sistema de salud es muy complejo, sin embargo, existen hospitales más equipados que otros, así como en unos hay mayor flujo de pacientes. Alejandro mencionó que uno de los principales problemas es la disponibilidad de los fármacos, ya que suelen ser muy costosos y en la mayoría de los casos la población no puede adquirirlos. Centella dijo que académicos y clínicos siguen trabajando para impulsar una cultura de detección oportuna del cáncer de mama. El mayor reto es que las mujeres no pierdan el tiempo creyendo que se trata de un simple quiste. Alejandro mencionó que es muy importante que el gobierno brinde servicios de oncología para las mujeres que tienen sospechas de este padecimiento, para disminuir las muertes. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. En otras noticias, autoridades de Tamaulipas informaron que la tarde de este domingo el techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero se derrumbó, dejando varias personas atrapadas. Elementos de la Cruz Roja y bomberos acudieron al lugar para brindar apoyos, sin embargo, 10 personas murieron. En noticias internacionales, este domingo se registró un atentado suicida luego de que un hombre detonara un explosivo en Ankara, Turquía. Este suceso dejó a dos terroristas muertos y dos policías heridos, informó el ministro del Interior Ali Yerlikaya. Y en los deportes, se llevan el triunfo. River Plate venció 2-0 a Boca Juniors en el Superclásico del fútbol. Con un gol de Salomón Rondón y otro de Enzo Díaz, el equipo argentino rompió la racha de cinco años sin triunfos como visitante en la bombonera. El dato que cambiará tu día. El ejercicio es una actividad que muchas personas practican a diario con el propósito de mantenerse activos y con un estado de salud óptimo. Pero, ¿sabías que tus ojos hacen más ejercicio que tus piernas y al igual que tú, ellos también terminan cansados? Según la ciencia, los globos oculares realizan un mayor esfuerzo que las piernas, ya que para cualquier actividad que hagamos a diario necesitamos de ellos, por lo que aproximadamente se mueven 100 mil veces al día. ¡Qué loco, ¿no? Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast de El Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!